Yo no debo tener más que un amor, dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que está de mi error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo malo Yo no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió, esto que siento que en el alma hay nadie más Él es mi cómplice, el socio de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella y mi cómplice, la hoguera de mi sueño, lo de ella y hoy es más que amor Que no debo tener más que un amor Pero hay gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo mal Yo no debo tener más que un amor, dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió, esto que siento que en el alma hay nadie más Él es mi cómplice, el socio de mis sueños, mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mi sueño, lo de ella y hoy es más que amor Música 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 Gracias por ver el video.